Eres el aire que respiro yo en la vida de tu ser Y aunque la tierra es la misma amor Estando lejos estás dentro de mí Y del agua de los mares Es la sed que tengo por ti Y el fuego que me quema amor Es por no tenerte junto a mí Solo tú podrás calmarme a mí Solo tú eres mi vida así Y así sin ti sufro por ti amor Regresa pronto ya No aguanta tu corazón No aguanta tu corazón Y del agua de los mares Y del agua de los mares Es por no tenerte junto a mí Solo tú podrás calmarme a mí Solo tú eres mi vida así Y así sin ti sufro por ti amor Regresa pronto ya Regresa pronto ya No aguanta mi corazón Y así sin ti sufro por ti amor Regresa pronto ya Regresa pronto ya No aguanta mi corazón Regresa pronto ya No aguanta mi corazón